Aquí en la 12 de Poniente se desata una narco balacera. Hubo varios muertos y nosotros empezamos a tener acá reportes de compañeros que venían corriendo, que lo vivieron, que lo vieron, aterrados, y pues la respuesta del gobierno municipal, simple y sencillamente ya rayado en lo cómico, dicen que es un tema federal. Que a ellos, pues la verdad no les toca mucho porque es un tema federal, lo cual es una mentira porque la responsabilidad de la salvaguardia, de la seguridad de los habitantes y de los ciudadanos en cada una de las competencias que tienen las autoridades, pues está muy clara, está la competencia.